Después de haber cumplido todas las instancias, bueno, ustedes lo saben, la moda de licitación, la adjudicación, la empresa debió pedir la acción al organismo respectivo del gobierno de la provincia, la agencia provincial de estudiar y al, se vio como respuesta que se consideraba a la Ruta 34 en obra, por lo tanto no se podía habilitar la radarización hasta que no salga de esa situación la ruta. Es correcto lo que vos decís, de que está previsto que se coloquen varios semáforos y de que hay muchas probabilidades que la obra se retome pronto. Lo que vos pudiste ver de la cartelería y la posible semáforización de Ruta 34 y de Ioni, de la Ciudad Sur, es un trabajo que estamos haciendo desde la Municipalidad, estamos haciendo desde la Municipalidad, previendo la situación que se les va a dar en Ciudad Verde, donde en caso de que se retomen las clases van a asistir muchos jóvenes, además de las personas que ya están, más de las que ocurren en estas clases. ¡Gracias!